Con chagüino a taramero, y que no vayas a los bolsas Ya se te ponga bien bien, vamos a comer bien Pero si ya, si ya tú tienes bien bien, y es que no es tu panabosa, mi hija Ya se te ponga bien bien, vamos a comer bien Oye, si ya tú no tienes bien, y ahora la cosa, es otra cosa Ya se te ponga bien bien, vamos a comer bien Pero, 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 vamos, vamos a comer, vamos a comer bien Oye, si ya tú tienes bien, y ahora la cosa, es otra cosa